Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y el día de hoy les traigo un video muy rapidito de unas compras que realicé en la Plaza Guatemala para ser específicos en la tienda que se llama Bisutería Giselle. Y bueno, les voy a pasar la dirección de una vez. Aquí están, déjenme les enfoco. Bueno, no se alcanza a ver porque cuando nos dieron la nota nos la dieron así, no me di cuenta, pero bueno, se llama Bisutería Giselle. Aquí me mandó mi clienta y bueno, está ubicado en Plaza Guatemala, número, pues Plaza Guatemala Local 10. Es en República de Guatemala, número 74, Colonia Centro. El código postal es el 06000 en la Delegación Cuauhtémoc y ahí está su teléfono. Tienen redes sociales, me parece que por Facebook tiene, suben su mercancía. Y bueno, esto fue lo que yo compré, ahí le gasté 1888 pesos. Y bueno, vamos a ver, esto fue lo que compré. Vamos a empezar con estas que son balerinas. Estas costaron 155 pesos y son balerinas con perlitas blancas. Esta tela es como tela como de algodón, como de sudadera. Y la docena costó 155 pesos, hermosas. Y bueno, la atención les tengo que decir que en esta tienda es bastante buena. Las dos personas que me atendieron, pues muy amables, me estuvieron sacando las cosas y mostrándomelas, aparte que tienen todo ahí como muy organizado. Y bueno, me gustó comprar ahí. Yo no conocía el lugar, pero bueno, mi clientita me mandó. Estos son como coleteros, costaron también 155 pesos. Y bueno, son de esos que son como un scrunchie y tiene como un colgando moñito. Pero, pues sí son moñitos como muy largos. Voy a sacar uno para que lo vean. Miren hermosas, es así. O sea, es un coletero que trae bastante telita colgando. Es tela delgadita, no les sé decir qué tela, pero están bien bonitos. Y bueno, estos costaron 155 pesos la docena. Y trae estos colores, que son diferentes. Y de este lado vienen así, vienen surtiditos los colores. Y pues ningún color difícil, la verdad, vienen bastante bien. Traje también este paquetito de scrunchies que, bueno, viene una docena y cada paquetito trae 4 scrunchies de diferente color. Unos como muy serios, unos más locochones en neón. Y bueno, los que son así como básicos. Vienen 4 de cada color. Y estos costaron también 155 pesos. Como que los precios de ahí son muy estándares, entonces, pues no es complicado aprenderse los precios. También compré ahí, que no me lo pidieron, esto lo compré para mí. Son estas cucas de muchos colores, que costaron también 155 pesos. Pero, bueno, vienen así también 4 por color. Y cada paquetito trae 2, 4, 6, 8, trae 12 cucas de diferente color. Entonces, bueno, también este está bastante bien. Sí, yo sé que estos en los chinos están más baratos, pero ahorita no hay de estos colores, o al menos yo no he encontrado. Si ustedes han encontrado en algún otro lugar, díganme. Pero aparte, bueno, quiero yo pensar... Ah, no, estos sí son productos chinos. A ver, ahí dice Madden China. Sí, son productos chinos. Bueno, de este lado traje las... ¿Cómo le llaman a estas? Las fodongas. Que son metálicas. Estas son las que son como de además, que tienen un alma como de alambre. Y ya ustedes se los pueden poner como de donita. Bueno, aquí está la imagen. Es como un alambre flexible. Se los pueden poner de diadema o de donita, o como ustedes quieran. Los colores están bastante padres. Y bueno, vienen dos de cada color. Esta tela es como de satín, como tipo satín, como brillosita. Y bueno, estos también están bastante bonitos. Compré también estos. Mi clienta me mandó fotos. Y yo le compré lo más parecido posible que encontré. No encontré todo. Pero bueno, procuré que se pareciera lo más posible. Y bueno, este es un paquetito. Que trae dos scrunchies sencillas. Por ejemplo, aquí trae este scrunchie, este scrunchie. Y este es un scrunchie como tipo colétero. O sea, tiene todavía como las colitas del moñito. Para que se vea bien coqueto. Y bueno, estos son los colores que trae. Trae dos. Uno, dos, tres, cuatro colores. O sea, trae tres de cada color. Y bueno, este también costó $155 pesos. Les digo que los precios ahí son como muy estandarizados. De este lado. Este costó $155 pesos. Y estos son... Déjenme los saco. Vean qué cosa más bonita. Hagan de cuenta que es como una donita coletero. Pero pues el coletero sí es bastante grande. Se ve súper bonito. Esto me recuerda como a los noventas. Que se usaba mucho en tu colita o en tu media cola y lo dejabas caer. Están bien padres. Estos todos son como igual. Como tela brillosita. Como de satín. Y esos costaron $155. Vean, trae varios negros. Este que es como menta. Trae en moradito. Es que los saqué por aquí por el hoyito que traía. Este es como azul. Trae este rosa. Este que es como un palo de rosa. Y bueno, en su mayoría este trae colores negros. Bueno, vamos a meterlo aquí. También ahí conseguí... Me encargó mi clienta unos moños. Pero yo siento que eran los más parecidos que había. Estos costaron... A ver, déjenme ver los moños. $144 pesos. Son de brillitos. Y bueno, aquí está. Ya sabes que al cliente lo que pida. Y bueno, son 12 moños. Y los colores están bastante bonitos. Vean hasta... Como refleja la luz. Hasta la cámara como que se... Se... Se mueve, ¿no? Ok. Compré también estas diademas. Que se parecen a una que me encargó. Están en $180 pesos. O sea que cada diadema vale $15 pesos. Trae colores surtidos. Son diademas que no son tan gruesas. Pero vean, de la parte de aquí arriba vienen como trenzadas. Aquí están viendo dos. No crean que son así de gruesas. Están viendo dos. $180 pesos. Y por este lado, estas también. Esta sí fue un modelo que ella me pidió. Esta brilla más que el satín. Costaron $180 pesos. Pero vean los colores. También están bien bonitos. Y trae una... Trae sus 12 cartoncitos para que los puedan exhibir. Porque exhibir y además es de lo más difícil que hay. Entonces, bueno. Esto ya es de gran ayuda para poderlas exhibir. También compré esta tira de moños. Que se parecen a unas que me encargó mi clienta. Pero no supe. Bueno, el precio aquí está de $144 pesos. Y viene de 24 piezas. No sé si se equivocaron en el precio. Pero bueno, así viene aquí en la nota. Y bueno, ahí está para que los vean. Son los mismos colores que vienen atrás. En realidad son 24 moñitos. Y están bastante bonitos por $144 pesos. Compré... Bueno, este ya lo compré adicional. Porque bueno, este me gustó mucho. Y bueno, eso fue lo que compré aquí. En esta tienda que se llama Bisutería Giselle. Háganle captura, por favor. Para que tengan ahí la dirección a la mano. Y luego no me regañen. O no me anden diciendo que por qué no doy la dirección. Ahí está, hermosas. ¿Ok? Bueno. Ok. Ahí mismo en la plaza. Bueno, yo ya había realizado las compras de mi pedido. Y encontré este lugar que se llama Ava Accesorios. Ahí están los datos. El número de teléfono. El contacto por Facebook e Instagram. Y su correo electrónico. La dirección es ahí mismo en la plaza Guatemala. Pero este es el número 74. Vean qué bonita está la tarjeta. Bueno, la pedí precisamente para ustedes. Porque no me dieron nota. Yo pasé por ahí y vi estas balerinas. Que ya saben que bueno, a mí me gustan mucho este diseño en específico. Porque fue el primero que yo tuve hace mucho tiempo. Como unos cuatro años. Yo me las compré en City Color me parece. Y me costaron ciento cincu... Noventa pesos. Porque yo las vendía en ciento cincuenta. Pero vean, ahorita ya podemos comprar la docena de estas balerinas de moño. Que no tienen piedras. Que no tienen animalitos ni nada. O sea, es un puro moño. Y yo siento que a mi gusto son las más bonitas. Porque no tienen tanto adorno. Bueno, estas también son chinas me parece. Aquí están. Pero están en ciento ochenta pesos hermosas. Ciento ochenta pesos. Está súper bien si son chinas, miren. Porque de estas no he visto en los chinos. Bueno, de las tiendas que yo voy no he encontrado. Entonces ciento ochenta pesos está súper buen precio. Y que creen, que también encontré estas. Mi novio ya saben que siempre anda en moto. Y él vende balalclavas. O puff. O... ¿Cómo se llaman estos? Los que... Como pasamontañas. Pero no son tan gruesos. Entonces yo encontré estas. Que él las compra en treinta y cinco. En cuarenta. En sesenta pesos. Depende de la calidad. Pero bueno, yo encontré la docena de estas. En ciento ochenta pesos. Y se me hicieron bastante bien. Porque vienen como estilo tie-dye. Y ya ven que yo vendo la ropa tie-dye. Aquí están. Todos los usos que pueden tener. Este tipo de accesorios. Son súper versátiles. La verdad es que yo también ando con mi balalclava. Porque me ayuda mucho para el frío. Y bueno, ahí están las maneras en las que los pueden utilizar. La docena venía surtida. Pero él también se compró una docena. Entonces yo me quedé con los colores como más vivos. Y él se quedó con los... Había verde militar, negro con gris. O sea, están bien padres la verdad. Este tipo de accesorios. Y vean, vienen así. Para que combinen con los pants que yo vendo. Y que se vean bien chulas todas mis clientas. Se me hace muy muy práctico este tipo de accesorios. Y bueno, yo compré ahí. Ahí se hizo barato. Siendo bien sinceras y hermosas. Yo siempre soy sincera con ustedes. Entonces, esta tienda no se me hizo de lo más económico. Fuera de estos moños, siento que no es de lo más económico. Son productos al final de cuentas chinos. Y yo sé que lo pude haber comprado en otra tienda. Y que hubiera salido más barato allá en los chinos. Pero bueno, mi clienta me mandó a esta tienda. Muy probablemente porque lo vio en algún video. Pero yo siempre les he dicho. No se dejen llevar a veces por los videos. O sea, véanlos. Y vean más videos de accesorios. Para que vean de verdad. En dónde va a... Pues dónde van a poder comprar más. Con esa misma cantidad de dinero. Pero pues que vayan bien surtidos. Bueno, también les quiero mostrar en otra tienda. Estos también son coleteros. Son de la bodega que les mostré el día de ayer. Que está atascadísimo de mercancía. Yo no he visto ni en los chinos una tienda como esa. Es una bodega. Ya les enseñé cómo llegar y todo. Se las mostré el día de ayer. Vayan a mi canal y vean el video de ayer. A ver, estos son coleteros que son de terciopelo. Pero todos son como estilo tie-dye. Ya vieron, son de colores súper bonitos. Y bueno, yo pedí permiso para que me dejaran grabar. Y si me dejaron. Y la verdad, lo que les voy a mostrar. Ya me lo regalaron, yo lo pedí. Me dijeron que me iban a regalar algo. Que yo escogiera lo que yo quisiera. Y bueno, yo escogí estas diademitas que son de marca. No me pregunten el precio porque la verdad no me lo aprendí. Me mostraron tantas cosas y con tantos precios diferentes. Que pues no me acuerdo. Esta es Dior. Esta es Chanel. Y esta otra es también Dior. Pero este otro color es como rosa. Como palo de rosa con negro. Están bastante bonitas. Pero pues la verdad, yo siempre soy sincera con ustedes. Y estas sí me las obsequiaron ellos. Y también me regalaron un monederito. De gatito. Porque bueno, yo les dije que me gustaban mucho los gatitos. Y este también me lo obsequiaron. El precio no lo tengo hermosa. Porque les repito, estos son obsequios. Pero vean el video que les subí el día de ayer. En la bodega donde tienen un mundo de accesorios. Vayan a darse una vuelta. Vayan a... Y para que vean que vale la pena. Hay cosas que no van a encontrar en otro lado. Porque son hechos a mano. Y también hay productos que son chinos. Pero que tienen excelente precio. No es lo mismo comprar 10, 20 docenas a comprar ya por cajas. Ya saben que sale mucho más barato. Entonces, bueno. Y sirve que no se meten a todo ese barullo de las plazas de los chinos. Y bueno hermosas, el video de hoy ya llega hasta aquí. Es un video de accesorios. Y cositas para el cabello. Bueno, las dejo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Y un apretuponso tototote. Las quiero mucho. Bye.